Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Hola. Buenas tardes, profesor. Hola. Ya. Vamos a ensayar con lo que ya hemos visto. Nosotros vamos un poquito más adelantado que el otro curso, así que vamos a aprovechar de ensayar con ejemplos. Ya voy a poner aquí un ejemplo. Y vamos a suponer que el diámetro de tiro es de 12 pulgadas. Los bancos que vamos a hacer en cielo abierto son de 10 metros, por lo tanto, el largo de los tiros tienen que ser más de 10 metros, o sea, voy a poner 11 metros. Ya. Esos son los datos que tenemos. Y vamos a calcular cuántos tiros caben en un banco con estas características. Cuando yo les dibujo esto, esto es mirado desde arriba, ya. Mirado desde arriba, cómo se ve el banco. Si me lo miro de perfil, este es el fondo de la mina, los bancos son así, ¿cierto?, como escalones. Entonces, esto que está acá, que es un plano, está mirado desde arriba, están viendo esto ustedes. En perfil. Ya. Entonces, aquí los tiros quedan así. Ya. Para que no se lo olvide lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a hacer un banco, vamos a trabajar en un banco de banco de cien metros de largo por eh a ver cuánto será, cuarenta metros de ancho, ¿ya? Esa va a ser el las características del banco que vamos a trabajar. Entonces, vamos para este ejercicio, vamos a aplicar eh Frankel, ¿ya? Frankel. No voy a ocupar cualquier técnica, pero yo decidí ocupar Frankel, ¿ya? Aquí lo que dice Frankel, como ustedes ya saben, dice que la botada va a ser igual a la botada en metros va a ser igual a R sub B por el largo del tiro elevado elevado a cero coma tres por i que es la altura de la carga explosiva, ¿cierto? En minería cielo abierto hablábamos, perdón, en minería subterránea hablábamos de h minúscula lo mismo acá por el diámetro del tiro creo que tiene que ser ingresado en milímetro elevado a cero coma ocho ingresado a la fórmula en milímetro y esto todo partido por cincuenta esa es la fórmula de Frankel ya me dicen que la botada está en metros RB es la resistencia a la voladura la longitud del barreno L o del tiro L es en metros también la longitud de carga también tengo que ingresarla en metros pero el diámetro tengo que ingresarlo en milímetro y la resistencia a voladura va a depender de las características del macizo rocoso en este caso voy a decir que la roca es de naturaleza o dureza media eso es lo que se sabe de la roca o de las características del macizo rocoso que la roca es de dureza media es lo único que tengo entonces cuál R sub B ocupo esa es la primera pregunta cuál resistencia a la voladura ocupo R sub B varía de 1 a 6 según Frankel pero me dice que toma el valor de 1,5 me dicen que toma el valor de 1,5 cuando cuando la roca es de alta resistencia a la compresión alta resistencia a la compresión toma el valor de 1,5 y toma el valor de 5 según Frankel también cuando la roca es de baja resistencia o mala resistencia ¿cierto? resistencia a la compresión cuando la roca es de baja resistencia a la compresión Frankel dice que R sub B vale 5 y cuando la roca es de alta resistencia a la compresión dice que vale 1,5 me dicen que la roca es de dureza media ¿qué hago entonces? ¿qué piensan ustedes? ¿qué es lo que debo hacer? ¿te ocurre algo? saco la media la media entre esos dos valores entre 1,5 ¿cierto? lo sumo con 5 1,5 más 5 igual 6,5 y eso dividido por 2 entonces la media ¿cierto? entonces la RB que debiera ocupar yo acá en este caso va a ser igual a 3,25 también podría ocupar la media entre 1 y 6 ¿ya? ¿y la media entre 1 y 6 ¿cuánto es? 3,5 3,5 porque 1 más 6 son 7 y 7 dividido por 2 3,5 ¿ya? podría ocupar cualquiera de esos dos valores ¿ya? y estaría bien voy a ocupar 3,25 ¿ya? entonces ahora puedo trabajar con la fórmula pero antes de meter los datos hay un valor que no tengo ¿cuál es el valor que no tengo? ¿el valor que no tengo cuál es? ¿de todo esto que están ahí? ¿cuál es el valor de todo esto que están ahí? el valor que no tengo es el I pues chiquillos por favor participen y el I la altura de columna explosiva no la tengo tengo el diámetro y el L ¿cómo obtengo esa I? es el largo ¿cierto? menos el taco ¿ya? y el largo menos el taco sería 11 metros y el largo menos el taco sabemos que por la teoría que vimos en minería subterránea dice que el taco vale 10 veces el diámetro del tiro y el diámetro del tiro vale 12 pulgadas ¿ya? o sea tengo aquí 11 metros menos 120 pulgadas ¿cierto? ¿ya? y eso lo puedo llevar todo a metro o todo a centímetros ¿cierto? entonces 11 metros 11 metros cada metro tiene 100 centímetros ¿cierto? entonces estamos hablando de 1100 centímetros ¿cierto? menos 120 pulgadas ya llevo centímetros 120 lo tengo que multiplicar por 2.54 eso me da los centímetros en cada pulgada tiene 2.54 centímetros ¿está bien o no? ¿guillo? no hay participación entonces tengo 1100 menos abre paréntesis 120 pulgadas por 2.54 centímetros cierra paréntesis y eso me da 795 centímetros o sea si lo llevo a metro lo llevo por 100 y me da 7.95 metros ahora recién tengo el taco ¿se dan cuenta? y ahora tengo los datos para trabajar eso voy a borrar acá voy a borrar la D y la D ¿cuánto es D? 12 pulgadas ¿cierto? tengo que meterla en milímetros entonces 12 pulgadas por 2.54 centímetros son 30.48 centímetros por 10 porque cada centímetro tiene 10 milímetros me da 304.8 aquí me queda 304.8 ¿ya? que está elevado 0.8 ¿ya? voy a borrar el 0.8 y lo voy a poner más más hacia la derecha ya voy a borrar donde dice banco confundiendo ahí y voy a dejar las puras características del banco que es 100 por 40 100 por 40 metros ¿ya? el i ya sabemos el valor ¿cuánto es? 7.95 acabo de calcular pues aquí pongo 7 95 tengo que meterlo en metros el dato otro valor también lo tengo L que es 11 metros pues ahora recién tengo todos los valores para poder calcular ahí me falta que reemplazar el R sub B es cuánto dijimos que era 3.25 entonces tengo todos los valores para calcular mi botada ¿cierto? voy a borrar acá ya sabemos que la roca es media ya sabemos como el Rd que es 3.25 lo puedo borrar aprovechar la misma la misma pizarra y no tienen que hacer los cálculos de nuevo ¿ya? entonces los 304.8 milímetros los voy a elevar a 0.8 ¿ya? ¿cómo se saca la potencia o cómo se eleva? es con una un símbolo en la mayoría de las calculadoras que aparece como una punta de pirámide ¿ya? una punta de pirámide eso así se eleva entonces se aprieta la punta de pirámide y se aprieta 0.8 eso me da ese valor ¿ya? 304.8 entonces elevado a 0.8 me da 97.09 eso multiplicado por abre paréntesis 7.95 elevado a 0.3 cierre cierre paréntesis igual por abre paréntesis 11 elevado a 0.3 cierre paréntesis igual por 3.25 igual y eso dividido por 50 según la fórmula me da 24,14 metros ¿ya? dice 24,135 ¿cierto? pero el 3 me suba 14 por el 5 ¿cierto? 24,14 por el 5 que le sigue metros esa es la votada entonces en metros ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? ¿está ahí? ¿se entiende todo lo que hemos hecho? ¿agrecería si me dijeran sí o no? sí profe sí se entiende ya entonces voy a borrar ahora esta parte para poder seguir trabajando el ejercicio tengo la votada entonces y teniendo la votada puedo obtener el espaciamiento ¿cierto? el espaciamiento partido por la votada ya sabemos que en minería cielo abierto es un buen dato hacerlo igual a 1,4 entonces eso significa o implica ¿cierto? que el espaciamiento va a ser igual a 1,4 veces la votada y eso me va a dar se multiplica ahora 24.14 por 1.4 me da 33.8 33.8 metros ahí tengo los datos para ver cuántos tiros me caben en el banco que hice ¿cierto? dijimos que era un banco de 100 por 40 entonces vamos a hacer el banco no está hecho escala obviamente pero vamos a suponer que eso es el banco ya 100 por 40 voy a cambiar de color de lápiz y tengo 100 por acá y 40 por acá ¿ya? entonces dice ¿se acuerdan? número de espacios va a ser igual a la longitud donde van los tiros que en este caso son 100 metros ¿cierto? ¿partido por qué cosa? por el espaciamiento máximo que en este caso es 33.8 ese espaciamiento teórico es el espaciamiento máximo los metros se me dan con metros y me va a quedar solamente un número entonces tengo 100 dividido por 23.8 que el espaciamiento me da 2.95 2.95 me da aquí el número de espacios ya voy a poner 2.9 nomás ¿qué hago con ese 2.9? ¿qué hacíamos con ese 2.9? ¿qué les enseñé yo? no puede ser un número de espacios en fracción ¿cierto? 2.9 espacios se tiene que aproximar al número mayor o sea al 3 significa que aquí hay 3 espacios ¿ya? entonces el primer tiro va ahí el segundo tiro va por ahí el tercer tiro va por ahí y el cuarto tiro va por acá ¿por qué? porque el número de tiros es igual al número de espacios ¿cierto? que en este caso es 3 más 1 ¿recuerdan de eso? aquí es lo mismo no es el número de tiros 4 1 2 3 4 ¿y cuánto espacio? 1 espacio 2 espacio 3 espacio ¿cuánto mide cuánto miden esos espacios? ¿cómo se calcula? ¿se acuerdan? 11 el espaciamiento verdadero va a ser igual al lugar donde van los tiros al largo donde van los tiros el espacio donde van los tiros 100 metros dividido por el número de espacios en este caso es 3 es el número de espacios y 100 dividido por 3 ¿cuánto es? 33,3 ¿cierto? 33,3 por lo tanto el espaciamiento verdadero va a ser igual a 33,3 metros ¿se entiende? pero la botada es esta no la hemos considerado todavía entonces si aquí hay 40 metros ¿cuánto va a botar cada tiro? 24,14 metros cada tiro va a botar 24,14 metros y aquí hay 40 en todo este tramo hay 40 por lo tanto a los 24,14 metros está por ahí más o menos en escala del dibujo va un tiro justo al medio otro tiro justo al medio otro tiro ¿a qué distancia? a 24,14 metros a 24,14 metros ¿se entiende lo que estamos haciendo o no? entonces ahí tengo el banco ¿y cuántos tiros van? ¿cabe otra fila de tiros? ¿me pueden decir si cabe otra fila de tiros? ya vos chiquillos respondan ¿cabe otra fila de tiros? ¿cabe otra fila de tiros? no cabe otra fila de tiros pues si esto vale 40 y acá tengo 24 metros si sumo otros 24 metros me voy a salir no cabe otra fila de tiros ¿m? o sea ¿aquí cuántos metros hay aquí en este resto? ¿qué queda ahí? 40 menos 24,14 que es la botada aquí me quedan 15,8 metros no cabe otra fila de tiros porque si llevo a 24 voy a quedar aquí afuera esta es la cara libre ¿ya? por lo tanto ¿cuántos tiros me quedan en este banco? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 tiros ¿ya? 7 tiros me quedan en el banco es una pregunta de prueba por ejemplo ¿cuántos tiros caben en un banco de 100 por 40? sabiendo que la botada es esto y el espacimiento es este otro ¿ya? hagamos otro problema voy a dejar solamente la botada y el espacimiento y todo lo demás lo voy a borrar ¿ya? ya lo calculamos ya no corre ¿alguna duda? ¿alguna pregunta de lo que hemos estado haciendo? no sé esto que está aquí en la botada ¿cierto? esto que está acá el espaciamiento teniendo eso pero ahora teniendo un banco de 50 por 150 ese es el banco ahora en donde tengo que meter tiros ¿ya? entonces tengo un banco con esas dimensiones tengo que ver cuántos tiros me caen entonces número de tiros perdón número de espacios va a ser igual a la longitud donde van los tiros en este caso 150 metros antes poníamos la longitud de las coronas ¿se acuerdan? o la longitud de las zapateras y eso partió por ¿qué cosa? el número el espacimiento máximo 250 metros dividido por el espacimiento máximo se van los metros entonces me va a dar un número solamente 150 dividido por 33.8 que es el espaciamiento entonces me da 4,4 esto me da 4,4 por lo tanto el número de espacios va a ser igual a 5 ¿cierto? el entero mayor entonces ahora yo puedo calcular qué cosa bueno ya sabemos que el número de tiros ¿cierto? si el espacio es los espaciamientos son 5 los espacios son 5 el número de tiros ¿cierto? va a ser igual a 6 ¿ya? porque el número de espacios es 5 pero ahora puedo sacar el el espaciamiento verdadero ¿cierto? el espaciamiento verdadero se calcula con los mismos 150 metros ¿cierto? que es donde van los tiros a lo largo y que dijimos que era un banco de 50 por 150 y eso dividido por el número de espacios ¿cuánto me da? 30 metros ¿cierto? ¿está bien o no? por lo tanto ya puedo dibujar el tiro en el banco voy a decir el banco ahora tengo un banco de 50 de 50 metros de 50 metros por 150 ¿ya? entonces los tiros me van a quedar obviamente parto con un tiro en la esquina o aquí en las coronas o aquí en las zapateras y cada 30 metros va un tiro ¿cierto? tienen que ir 6 ¿ya? entonces ahí más o menos tengo 30 metros ahí tengo otros 30 metros ahí tengo otros 30 metros ahí van 1, 2, 3, 4 no más espacio necesito yo muy muy corto voy a aportar voy a hacer el banco mirado desde arriba ¿cierto? me quedo un tiro y ahora voy a hacer los tiros de color negro entonces tengo un tiro ahí a los 30 metros tengo otro ahí tengo 8 ahí tengo 8 ¿cuánto me quedaron? 1, 2, 3, 4 4, 5 yo también me quedo mal ya pero vamos a hacer pillería y vamos a hacerlo acá ¿ya? lo que voy a hacer es borrar esto borrar este tramo con pillería me quedo bien ya entonces tengo 6 tiros ¿cierto? porque son 5 espacios 1 espacio 2 espacios 3 espacios 4 espacios 5 espacios ¿cuántos tiros son? número de espacio más 1 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiros ¿ya? ya a a los cuántos metros va la otra fila de tiros a los cuántos metros va la otra fila de tiros ¿están siguiendo o no? o están si fueron a ver Netflix a los 24,14 24,14 metros ¿cierto? porque es la botada significa que cada tiro de estos va a botar 24 metros entonces a los 24,14 metros voy a tener otro tiro ¿cierto? y sabemos que esto vale 50 por lo tanto 24 metros están por ahí en un momento ¿cierto? siempre entre los demás tiros entonces tengo acá tengo 6 tiros más 5 van 11 tiros ¿ya? ¿cabe ¿cabe otra fila de tiros o no? sí, sí cabe sí porque 24 más 24 son 48 y estos son 50 estos son 50 metros por lo tanto aquí me caben de nuevo otra fila de tiros pero ahora no van acá si esto van acá entonces los 48 metros me va a quedar por acá más o menos tiros si estos son 50 48 metros me van a quedar por ahí más o menos y va a ser paralela a la primera fila ¿cierto? a los 48 metros entonces me van a quedar una fila de 6 tiros otra fila de 5 tiros y otra fila de 6 tiros no sé cuántos tiros van a ir en total en mi banco de 50 por 150 17 tiros ¿cierto? 6 por 2 12 más 5 17 entonces ese sería el resultado ¿cierto? la pregunta era ¿cuántos tiros caben en mi banco de 150 por 50 tiros? dado que dado un espaciamiento y una botada en este caso la botada es de 24-14 y el espaciamiento es de 33,8 que fue calculada por la teoría de Franklin ¿ya? entonces dado eso tengo 17 tiros en un banco de 150 por 50 así se hace un diagrama de disparo en cielo abierto ¿ya? de esta manera así se hacen los diagramas de disparo en cielo abierto ¿alguna duda? ¿alguna pregunta chiquillo? no profe ya ya entonces ahora voy a ahorrar la pizarra podemos seguir viendo otra teoría ¿cierto? vimos la de Hino que fue la última que vimos y ahora vamos a ver la de H H hay una teoría de H que se las voy a mostrar ahora otra teoría para encontrar o realizar un diagrama de disparo es la de H H H en inglés significa ceniza por si acaso 1963 este es de 1963 y la teoría de H dice lo siguiente dice que la botada va a ser igual a K sub B este otro valor ya no es el mismo anterior K sub B por eso dice un B B larga como dicen los viejos por el por D en donde D es el diámetro ¿ya? el diámetro del tiro y y eso partió por 12 eso dice la teoría de H donde se la botaba va a ser igual a K sub B por el diámetro partido por 12 donde K sub B depende del tipo de roca y el tipo de expresivo ¿ya? K sub B depende del tipo de roca y del tipo explosivo por lo tanto puedo decir que es una función ¿cierto? o está en función de el tipo de roca voy a poner roca y también está en función del explosivo que estamos utilizando ¿ya? caso que está en función del tipo de roca y el tipo de explosivo que estamos utilizando en la tronadura entonces hay una tabla y es la siguiente la que voy a hacer dice tipo explosivo por un lado tipo explosivo y por otro lado tengo plaza de roca plaza de roca plaza ¿ya? donde tenemos roca blanda o fácil de quebrar ¿cierto? también se llama fácil o frágil también tenemos roca media o regular también tenemos roca dura entonces todos estos elementos contiene la tabla entonces voy a hacer una raya una raya acá voy a hacer una raya ahí una raya ahí otra raya ahí ¿ya? y tenemos la tabla entonces cuando el tipo explosivo es de baja densidad aquí voy a poner baja densidad explosivo se refiere a la a la densidad del explosivo ¿cierto? baja densidad va a poner baja densidad solamente o sea que variante 0.8 y 0.9 la densidad del explosivo y esto es gramos centímetro cúbico ¿cierto? y baja potencia entonces baja densidad y baja potencia significa que tiene poca velocidad de detonación ¿cierto? o menor velocidad de detonación porque si tuviera alta velocidad de detonación tendría alta potencia entonces estamos hablando de una explosión de baja densidad y baja potencia para roca blanda para roca blanda el valor K sub B esto es lo que estamos hablando el valor K sub B toma el valor de 30 para roca media toma el valor de 25 el K sub B y para roca dura toma el valor de 20 ¿ya? ahora para un explosivo de densidad media voy a poner dense media y o sea que varía entre 1 y 1,2 varía entre 1 y 1,2 la densidad explosiva estamos hablando de la densidad explosiva también en gramos centímetros cúbicos y tengo potencia media el valor de K sub B esta tabla es para el valor de K sub B en roca blanda va a ser 35 en roca media K sub B va a valer 30 y en roca dura su valor va a ser 25 ¿ya? y ahora falta el último valor ¿cierto? son características de explosivo alta densidad alta densidad alta densidad del explosivo ¿cierto? eso significa que va a variar entre 1,3 y 1,6 a eso le vamos a llamar alta densidad del explosivo cuando la densidad varía entre 1,3 y 1,6 nuevamente gramos centímetros cúbicos ¿cierto? y alta potencia de suponer entonces una alta velocidad de detonación por ejemplo si estuvieramos utilizando TNT ahí tenemos alta densidad y alta potencia ¿ya? entonces ahí los valores de K sub B para roca blanda es 40 para roca media es 35 y para roca dura su valor es 30 ¿ya? entonces para roca blanda K sub B vale 40 para roca media cuando estamos hablando de una alta densidad del explosivo y alta potencia su valor es 35 en roca media y su valor es 30 en roca dura ¿ya? ¿en qué fórmula? en la fórmula de H donde tengo que la botada es eso ¿cierto? la botada es eso K sub B por D partido por 12 ¿alguna duda ¿alguna pregunta chiquillo? el problema de esta fórmula ¿cierto? es que en ninguna parte aparece que en qué debo meter el diámetro del tiro ¿en qué debo meter el diámetro del tiro? 100 metros centímetros milímetros no aparece ¿ya? pero igual les voy a pasar la fórmula esa es la fórmula de H ahora voy a borrar voy a continuar con la profundidad del tiro la profundidad del tiro según H voy viendo la teoría de H la profundidad del tiro según H ¿no? de la fórmula si se dieron cuenta la botada está en función del diámetro ¿ya? la botada está en función del diámetro nada me dice de la profundidad del tiro entonces la profundidad del tiro según H se calcula de esta manera L va a ser igual a K sub L parece otra constante llamada K sub L por B es la botada donde K sub L varía entre 1,5 y 4 entonces según H la profundidad del tiro que es L va a ser igual a K sub L por la botada y K sub L varía entre 1,5 y 4 la sobreperforación lo que en minería subterránea hablábamos del oscuro ¿se acuerdan? que uno tenía que perforar más allá para alcanzar un determinado avance eso le llamamos sobreperforación o pasadura voy a poner sobreperforación sobreperforación ¿cuánto tiene que ser la sobreperforación? pasadura entonces esto es sobreperforación ¿ya? sobreperforación o pasadura aquí se determina con la letra J la sobreperforación es la letra J y va a ser igual a K sub J aparece otro valor K sub J por la botada nuevamente o sea todo en función de la botada en donde K sub J toma varios valores puede tomar varios valores que varían entre 0,2 y 0,4 ¿cuánto? como no me dicen por qué varía entre 1,5 y 4 o en función de qué o en qué varía el K sub J entre 0,2 y 0,4 yo si me pidieran calcular con H ocuparía la media ¿cierto? la media entre 1,5 entre 1,5 y 4 y la media entre 0,2 y 0,4 lo que yo haría ahora para el taco también en los españoles le hablan de retacado ¿ya? retacado el taco o retacado no estoy guiándome por un libro español voy a ponerle retacado y ya saben lo que es usted el taco entonces el retacado o taco se calcula simboliza con T y va a ser igual a K sub T por la botada nuevamente donde K sub T va a variar entre 0,7 y 1 no sé cómo no me dicen por qué varía de 0,7 a 1 yo podría pensar que tiene que ver con la si la roca es blanda media o dura de 1,5 a 4 de 0,2 a 0,4 o de 0,7 a 1 pero no me dice eso literalmente entonces yo ocuparía la media entre 0,7 y 1 entre 0,2 y 0,4 y entre 1,5 y 4 entonces el taco va a ser igual a K sub T por la botada donde K sub T varía de 0,7 a 1 y el espaciamiento cómo lo saco también con una fórmula especial de H a pesar de que nosotros teniendo el taco lo podemos calcular como perdón el taco la botada lo podemos calcular como sacando lo cierto de la razón de desplazamiento donde la razón de desplazamiento es igual a 1,4 pero H hace esta formulina S o el espaciamiento en inglés space va a ser igual a K sub S spacement es igual a K sub S por la botada ¿ya? entonces K sub S por la botada va a ser igual al espaciamiento donde K sub S tiene varios valores K sub S toma el valor de 2 cuando los tiros se inician simultáneamente 11 tiros instantáneos entonces cuando los tiros son instantáneos K sub S vale 2 K sub S vale 1 cuando los tiros están separados con mucho retardo cuando los tiros están separados o secuenciados con mucho retardo entre los tiros hay mucho tiempo de espera ¿ya? y K sub S toma el valor de 1,2 a 8 1,2 a 1,8 no sé K sub S toma el valor de 1,2 a 1,8 para tiros secuenciados con poco retardo para tiros secuenciados o que van a salir en un mismo disparo ¿cierto? pero con pequeño retardo poco retardo voy a poner acá poco retardo entonces hay mucho retardo cuando K sub S vale 1 para los tiros secuenciados con mucho retardo cuando los tiros están secuenciados con poco retardo voy a ocupar un K sub S que va entre 1,2 y 1,8 ¿ya? entonces tengo que usar esta fórmula S o el espaciamiento va a ser igual a K sub S por la bota entonces el espaciamiento va a ser igual a K sub S por la bota ¿ya chiquillos? no sé si tienen alguna duda alguna pregunta que me quieran hacer por hoy lo vamos a dejar hasta acá dudas preguntas figura ya pues no estamos viendo entonces voy a borrar acá cierro esto dejo de compartir nos estamos viendo chao profe cuídese chao profe igualmente chao chau chao